Bueno, muy buenos días. Estamos en Abriendo Caminos, una vez más. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, la doctora Beatriz Moyano, que la vamos a presentar formalmente en un ratito. Queremos recordarles que Abriendo Caminos es un programa que tiene como objetivo informar a la gente, darles herramientas en la medida de lo posible, en la medida que podemos, a la gente común, al sector profesional y a los distintos sectores de la salud, de la educación, del poder judicial. Les recordamos que estamos saliendo por internet en forma online por late931.com.ar Queremos agradecerle a la productora de Noemí Serrantes, queremos agradecerle a la producción de Daniel Pereira, queremos agradecerle a los operadores, a Sebastián López y a la gente que hace la difusión de este programa. que, bueno, está siendo muy visto, muy escuchado por internet, por las redes sociales y eso nos pone muy contentos. Ahora vamos a ir a una pausa y en un ratito volvemos junto a la doctora Beatriz Moyano. El tema de hoy va a ser un tema que realmente creo que es muy importante para todos, que es la ansiedad y la infancia. Y empezar a comprender un poquito más de qué se trata y de qué podemos hacer y conocer. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta. Ahora sí le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Moyano. Muchas gracias por venir, doctora. La vamos a presentar formalmente a la doctora Beatriz Moyano. Es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, además especialista en psiquiatría de adultos. Es la directora del Centro Interdisciplinario de Turet, TOC y Trastornos Asociados del centro que se llama CITA. Luego vamos a explicar claramente qué es. Es la coordinadora de la sección infantil del Colegio Argentino de Psicofarmacología y Neurociencias, que dentro del ámbito médico se conoce como CAPIN. Es miembro de la comisión directiva del capítulo de investigación de la Asociación Argentina de Psiquiatría, que se llama APSA. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que se llama API. Es docente de la maestría de Psiconeurofarmacología de la Universidad de Favaloro. Es docente también de la maestría de Neuropsicología del Hospital Italiano. Y es la ex jefa de la unidad de TICS y Turet de la Universidad de Favaloro y de INECO. Bueno, así que con todos estos antecedentes y todo este currículum tan impresionante, queremos aprovechar y hacerte todas las preguntas posibles. Entonces, con el objetivo, repetimos, que es de informar a la gente, pero también al sector profesional, si me permitís. Buenísimo. Y de poder hacer algunas aclaraciones que van desde lo más simple y lo más conocido por los padres, a, por ahí, otros temas que son un poquito más complejos y menos conocidos, pero no menos frecuentes. Y quizás en el día de hoy, en el programa de hoy, estemos muy focalizados en lo que es el mensaje a los padres y el mensaje a las docentes. Corríjame, doctora. Sí, está perfecto. Son las principales personas que van a poder detectar patología temprana en los chicos, así que es muy importante eso. Y sabemos que, bueno, que el centro cita o la fundación cita. Después les vamos a decir cómo contactarse, que por suerte ahora sé que tienen una vía de acceso muy fácil. La gente pregunta mucho cómo contactarla. Y dentro de lo que es la psiquiatría infantil, sabemos que usted está como dedicado a una especialidad o una subespecialidad. Pero antes de entrar en eso, me gustaría tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas que son como más simples, o no tan simples, pero muy conocidas por la gente y que hay grandes dudas al respecto, ¿no? Este, digamos, y después sí poder entrar en su especialidad. Digamos, sabemos que cuando hablamos en la clínica pediátrica hablamos de que hay distintos períodos, ¿no? O sea, un niño va recorriendo a través del tiempo distintos períodos. Entonces, sabemos que hay un periodo para los padres que es lo que llamamos lactancia, que aproximadamente dura hasta el primer año de vida. Sabemos que después hay una primera infancia. Sabemos que después hay una segunda infancia. Después, usted corríjame, doctora. Después hay una preadolescencia. Y después, según la etapa, que es la adolescencia. Y que los temas relacionados con la ansiedad también se presentan en distintos momentos, ¿no? Entonces, para arrancar y para entrar en el tema, yo corrí a preguntarle, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una condición que tiene que ver con ponerse alerta frente a una situación de estrés, una situación distinta que requiere de la persona, no importa qué edad, un esfuerzo extra para afrontar ese estrés. Y se prepara el organismo justamente de todas maneras, desde el punto de vista de la psiquis, den una alerta, desde el punto de vista del cuerpo, taquicardia, falta de aire, opresión en el pecho o lo que sea. Pero, bueno, en función de poder salvar esa situación. Y si lo que hay que sortear como dificultad es algo, digamos, dentro de lo que es esperable y lo que una persona puede afrontar, esa ansiedad sería normal, digamos, y uno le serviría justamente para poner en acto todo el sistema de defensa del cuerpo frente al estrés. Pero a veces esa situación de estrés es como excesiva para lo que la persona puede afrontar y ahí es cuando viene lo que llamamos trastornos de ansiedad, que sería como una exacerbación de esto que dije desde la normalidad, miedo extremo, sentir angustia, angustia y además unos síntomas que también son físicos, como los que decía recién, que el corazón vaya rápido, que falta el aire, que uno sienta que no ve bien. Y en el caso de los niños, esto es distinto al de la gente grande, porque, bueno, los niños no son adultos en chiquitito. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños en edad escolar, en vez de poder manifestar que eso que le está sucediendo los pone mal porque no tienen palabras y no tienen cómo decir, los chicos hacen lo que pueden, ¿qué es? Le duele la panza, le duele la cabeza, lloran y se ponen por ahí nerviosos y hacen rabietas. Esa es la forma que los chicos manifiestan la ansiedad. Digamos que para los padres, o sea, escuchándola significa que hay una ansiedad que puede ser considerada entre comillas normal y hay una que no, ¿no? Exactamente. Eso por un lado, ahora le voy a pedir que nos cuente esto. Y después, ¿qué le puede decir a los padres para que se den cuenta, como algunos signos de alerta, cuando sus hijos, ya sea que sean chiquitos o un poquito más grandes, pueden tener esa ansiedad que sería normal o esperable o incluso algunos miedos que sabemos que existen y cuando ya no están dentro de lo esperable. Vamos a ir a una pausa y le voy a hacer una pregunta que me la contesta a la vuelta, por favor, pero que llegan muchos mensajes con la necesidad de la gente de saber qué es esto que se habla tanto y que es tan conocido en la gente que tienen los bebés aproximadamente alrededor de los nueve meses y que se llama en pediatría, pero también toda la gente lo conoce, y lo que es la angustia del nueve meses. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos con la doctora Beatriz Moyano. Había quedado una pregunta prendiente, pero bueno, les quiero decir, para ponerse en contacto con la doctora Beatriz Moyano y con su equipo, en el centro CITA, que después vamos a decir qué significa CITA, pero la forma más simple para los que disponen de internet y disponen de Facebook es buscar en Facebook Tourette Argentina. Tourette se escribe T-O-U-R-E-T-T-E-Argentina y simplemente con eso van a acceder a poder contactarse con la doctora Moyano y con su equipo. Para los que no disponen de internet, que es la gran mayoría de los argentinos, simplemente llaman por teléfono y siempre van a ser atendidos recordando el código de área que es 011 y el teléfono es 4803-2477. Les recordamos que toda esta entrevista y todo lo que estamos hablando acá va a ser subido a internet y va a estar en YouTube. Tienen que entrar a YouTube abriendo caminos y allí van a poder ver cuando puedan y cuando necesiten saber información y cómo contactar todo lo que les estoy tratando de transmitir. Y había quedado una pregunta prendiente. ¿Qué es la angustia del noveno mes que todas las mamás conocen? Bueno, la angustia del noveno mes en realidad no es necesariamente del noveno, puede pasar en el quinto, en el sexto, en el... a los diez meses no es una regla, pero lo que significa es que es cuando el bebé aprende a reconocer que hay una persona de la cual depende absolutamente que satisface todas sus necesidades, que aprende a reconocer los que son extraños a lo que es su mamá y entonces entra en una angustia, en una situación donde por ahí hasta ahí podía irse brazos con cualquiera, no lloraba cuando veía caras extrañas o sí por ahí, pero no era una cosa marcada y a lo mejor de un momento para el otro empieza... por ahí tenía un vínculo con la abuela, lo veía, estaba con los tíos y no había problema, pasaba de brazo en brazo y de pronto empieza a llorar si no está nada más que la mamá que es su cuidadora y entonces realmente hay una alarma familiar porque la gente empieza a decir qué le está pasando a mi bebé que estaba lo más bien, que iba con todo el mundo, que no lloraba tanto, que llora tanto ahora todo el tiempo, que tengo que estar a la noche levantándome y antes no. Bueno, en esa etapa ese bebé está reconociendo que a esa mamá la necesita profundamente y entonces aparece mostrando que está reconociendo esto y que por lo menos por un tiempito va a necesitar un cuidado especial no que estén todo el tiempo al lado de él su mamá, pero sí que se vaya y venga por ahí por momentos cortos, por ahí va a ser un momento en que va a ser necesario para acercarse más a la cuna cuando llora a la noche y calmarlo y después irse y volver en esa ida y vuelta la mamá muestra al bebé que si se va y desaparece no es que desaparece para siempre sino que vuelve y el bebé empieza a reconocer eso y esa es la etapa típica que no es porque sí la naturaleza es sabia y que los bebés empiezan a jugar y las mamás espontáneamente las mamás que están como conectadas con su vínculo que eso es muy importante eso es el apego hay distintos tipos de apego pero cuando la mamá está conectada con el bebé y el bebé también con ella de pronto empiezan a jugar atrás de la carita mamá se esconde atrás de la mano acá está y la sonrisa y la diversión y la alegría casi nerviosa que existen los bebés en ese momento tienen que ver con que ah qué suerte no te fuiste acá estás o sea doctora que cuando se habla de la angustia del noveno mes es algo esperable y digamos normal en los bebés es totalmente esperable y normal y es cierto que en algunos aparece un poco más fuerte en otros quizás no tanto y hasta puede pasar que algún bebé no lo presente como marcadamente o casi que no lo presente no es que uy si mi bebé no presentó la angustia del noveno mes está mal digamos pero la verdad que quizás este tema lo que a uno le da como muchos pies es hablar del tema del apego los bebés en ese momento empiezan a reconocer lo que es extraño y lo que no lo es es un momento muy especial fundacional que tiene que suceder para que el bebé que hasta ese momento estaba confundido con la mamá en una misma cosa la mano de la mamá era una extensión de la de él etcétera empieza a darse cuenta que no que necesita de alguien para vivir y sobrevivir y en este punto no es solo desde el punto de vista de lo que es las necesidades básicas sino también es el afecto y empieza a engancharse lo que es la alimentación con las necesidades de afecto y empieza el vínculo de apego con la mamá que depende de cómo esté parada esa mamá por su historia por las circunstancias que tiene ese apego podrá ser normal podrá ser un apego adecuado o no tanto y le interrumpo porque porque está nombrando una palabra que es apego y que último bueno últimamente y no digamos desde hace bastante pero quizás últimamente se escucha más y más que es la palabra apego y se escuchan cosas muy distintas se escuchan cosas que vienen no sé como a veces incluso cosas como ideas orientales ideas y la verdad que que quisiéramos saber desde el punto de vista médico ¿qué es el apego? ¿qué es el apego? es el vínculo que hay entre el cuidador principal digamos la mamá en general pero podría ser otra figura en el caso que no esté la mamá un vínculo muy íntimo un vínculo continuo que si es adecuado proporciona una sensación de seguridad al bebé que se está que está creciendo el bebé humano nace con una inermidad total comparado con otras especies depende absolutamente mucho más que por ahí la cría de un animal que por ahí ya se levanta y camina el bebé necesita estar como termina de madurar afuera de la panza cerca de la mamá en ese vínculo de afecto íntimo y del vínculo de apego que es importante depende la salud mental y física de una persona es tan fundacional hay muchísimas investigaciones en neurociencia que muestran esto que están alrededor del apego que tienen que ver con mostrar que bueno si hubo un apego inseguro o un apego desorganizado más adelante es muy posible que haya problemáticas en la salud mental de las personas cuyas madres han tenido este vínculo de apego no porque quisieron sino porque hicieron lo que pudieron y a su vez la forma en que las mamás se apegan con sus hijos tiene que ver con la forma que ellas fueron apegadas o segura o inseguramente por sus propias madres o sea que muchísimas veces hay un rol muy importante ahí desde que nace un bebé desde que está la mamá embarazada para ayudarla a si no le sale digamos si tiene dificultades en esto a hacerse idónea para ese bebé y convertirse en alguien que genere un apego seguro en poder criar a su bebé aunque haya tenido una historia difícil con eso o sea significa que hablándole a las mamás digamos para que puedan hacer su entre comillas su trabajo lo mejor posible digamos que de alguna forma se puede recibir pautas o indicaciones para hacerlo de la mejor manera claro que sí se puede recibir pautas es más es hermoso en el consultorio cuando uno está delante de mamás a veces muy jovencitas o alguien que ha tenido muchas carencias afectivas tempranas como el vínculo que uno tiene con esa mamá que también es muy terapéutico como terapeuta como psicóloga como psiquiatra ese vínculo es recomponedor de eso para ella y desde ahí para su bebé en el sentido de que le otorga como el permiso como que la autoriza se siente como que de verdad ahora puede quizás pensaba que no y desarrolla ese amor más seguro por su bebé del lado de quizás su pediatra también no tiene por qué ser un terapeuta en su propia las personas que la rodean a veces no es la madre pero es una tía es una abuela es alguien que le genera secundariamente quizás algo que no se le armó tanto cuando a ella le tocó ser un bebé digamos y acá nos llega otra pregunta que es que no sé si está relacionada con esto pero me parece que sí en algún punto acerca de qué es la ansiedad por separación que entendemos que también en la clínica pediátrica es un motivo de consulta muy frecuente ¿no? pero ¿está relacionada con esto o no? Absolutamente o sea es y como quizás pensando un poco para las mamás la pregunta que siempre uno se hace como seguramente como padre y yo lo veo en la clínica es los chicos tienen miedos y desde bebés tienen como ansiedades y la verdad es que nadie viene con un librito abajo del brazo para saber qué es normal y qué no lo es en ese punto entonces en realidad como pautas es importante saber que los bebés cuando nacen lógicamente tienen miedo y angustia cuando se lo separa de su mamá o de su figura de quien lo cuida y eso es normal hasta cierto momento hasta cierta edad por ejemplo ¿pero por ejemplo de qué edad estamos hablando? desde que desde que nace un bebé hasta que tiene empieza a ir al jardín de infantes hasta que empieza la edad cronológica puede ser dos tres cuatro años todavía son chiquitos como para pensar que que llore cuando se separa de la mamá es algo anormal es normal que eso pase o sea que un nene cuando va al jardín de infantes cuando empieza a separarse de la mamá llore y hay chicos que son más apegados y otros que no son tan apegados quiero decir lo que sí es cierto que los chicos que están muy seguros y han tenido un apego seguro muy sólido ¿qué les pasa? por ahí son chicos que buscan la novedad que no les da miedo verse con extraños pero los chicos que cuando empiezan a tener una edad donde se supone que ya tendrían que haber superado eso porque ya todos los de la mayoría de esa edad están yendo y no necesitan quedarse las mamás porque ya pasó un tiempo prudencial uno sabe que en ese momento ese chico está mostrando síntomas de que no ha madurado lo suficiente ese vínculo como para realmente sentir que puede estar sin la mamá a una edad que le corresponde y esto significa que para que los padres les dé claro el mensaje doctor Anza que cuando usted hablaba de lo que es el apego seguro si hay un apego seguro en los términos que usted les dice en términos médicos esta ansiedad por separación va a cumplir su etapa y se va a acabar digamos en un tiempo esperable y va a haber un buen desarrollo exactamente hay muchos estudios realizados acerca de desde que un bebé nace hasta la edad adulta de seguimiento que se han advertido que los chicos que van a tener trastornos de ansiedad de más grandes suelen tener un problema en la ansiedad de separación patológica como que tienen este trastorno de ansiedad de separación desde la infancia es como un marcador de que ese chico rehúye la novedad que le cuesta mucho irse del lado de la mamá a las edades que ya se espera que eso pase 3, 4, 5 años ansiedad de separación para que la gente entienda es un chico que no puede ir a los campamentos que no puede ir a los cumpleaños que a la noche necesita pasarse a la cama de la mamá que llora y hasta tiene pesadillas acerca de que lo separan de la mamá que tiene miedo que algo malo le pase a él si no lo vienen a buscar por ejemplo a la hora que tiene que ser quizás entra en una angustia increíble donde de verdad desgarradora porque ahí muestra como que todavía está muy inseguro en esto de si mamá no está estoy en riesgo digamos así que es el trastorno de ansiedad más frecuente en los chicos y es la principal causa de que cuando son chiquitos los chicos tengan conducta de rechazo escolar no quieran ir a la escuela tengan fobia escolar ¿por qué? porque extrañan a la mamá y estos nenes son los típicos que van a la escuela la mamá se tiene que dar mucho rato capaz que vuelve y cuando llega la llaman a la casa o al trabajo para que los vaya a buscar porque empiezan con dolor de panza dolor de cabeza y cuando llegan a casa están perfectos y uno dice ¿qué está pasando? esto parece un manejo y no es un manejo es que tiene tal nivel de alarma cuando estás lejas de mamá que siente que se desmorona su mundo hacemos una pausa y después volvemos y usted nombró fobia escolar o sea y es algo que también se escucha y se conoce tanto pero queremos pedirle por favor que lo explique bien qué tenemos que hacer para evitarlo y si ya no lo podemos evitar cómo lo podemos solucionar de la mejor manera posible perfecto gracias bueno seguimos en abriendo caminos les recordamos que también nos pueden escuchar online por late 931.com.ar le agradecemos a la productora de Noemí Cerrantes que está haciendo posible este programa bueno y continuamos con la doctora Beatriz Moyano y había quedado una pregunta pendiente de las muchas que tenemos así que vamos a tratar de aprovecharlo lo más que podamos y hacerle las preguntas esas que están instaladas en la gente y que todos los días y que se dicen muchas cosas al respecto y hay enormes confusiones que es muy necesario después hay otros temas en los cuales queremos entrar doctora con usted que son menos conocidos que son más complejos pero no menos frecuentes cada vez se sabe que son más frecuentes y por eso es tan importante mencionarlos pero volvamos un poquito a la pregunta anterior y sabemos que que la gente en general en las escuelas las docentes hablan mucho a veces de lo que es la fobia escolar ¿no? o sea ¿qué es la fobia escolar? es la conducta de un niño de rechazo de ir a la escuela un chico que por ahí venía yendo o quizás un chico que ya de arranque tiene miedo de estar separado de su mamá y entonces por eso no quiere ir a la escuela o por ahí va a la escuela y después desde la escuela empieza a doler la panza la cabeza y lo llaman a la mamá para que la vaya a buscar son chicos que rechazan ir a la escuela por distintos motivos el principal motivo es cuando se tiene lo que hablábamos hace un rato ansiedad de separación es lo más común lo más común es tener que los chicos no quieren ir a la escuela porque no están preparados todavía para separarse de la mamá porque tienen posiblemente porque hayan tenido un apego inseguro pero muchas otras veces las causas son otras por ejemplo un chico que ha tenido abuso digamos abuso sexual perfectamente puede tener como primer signo la ansiedad de separación con todos los síntomas que hablábamos hace un rato un chico que ha tenido un trauma temprano por ejemplo he tenido cada semana tengo consultas estas todos los días con respecto a que por ejemplo una maestra lo puso en evidencia y entonces le tomó temor quizás hay chicos que son más propensos a ser muy sensibles a la más mínima señal del adulto y entonces una maestra un poco estricta o una maestra que no tuvo el cuidado necesario y le gritó a un chico quizás sensibilizó a ese niño para que después quizás le tenga miedo hasta casi a todas las maestras y a lo mejor ese chico desarrolla una fobia un rechazo escolar y otras veces también hay otras cosas por ejemplo el bullying cuando hay bullying en la escuela un chico puede no querer ir obviamente porque siente que cuando va sufre un montón y bullying es un tema que merece un programa especial directamente porque es un temazo digamos en el momento si ahora digamos en el caso entonces de la fobia escolar que no sé quizás se pueda ser más visible cuando se inicia la escolaridad ¿no? ¿qué es lo que vamos a pedir un mensaje a las maestras yo diría de primer grado ¿no? que creo que son fundamentales ¿no? porque ¿qué es lo que tienen que estar atentas para decir a ver ¿qué le pasa a este chiquito? ¿qué le pasa a esta chiquita? sí las maestras primero que nada quizás con los años de experiencia se dan cuenta perfectamente que hay una diferencia entre lo que es entre los demás chicos y ese chico que tiene ansiedad de separación o que tiene una fobia escolar porque no quiere estar en la escuela se queda afuera le piden a la mamá que se quede se puede agarrar de la pollera a la mamá gritar hacer pataleta que capaz que no hacía entonces ellas saben esto porque están acostumbradas a verlo quizás lo que no saben es qué causas puede haber para esto ¿no? y una de las principales son chicos que no son como lo que decíamos antes ese bebé seguro ese que creció de ser un bebé muy seguro que cuando venía un extraño iba a lo buscaba sino son chicos que rechazan un poco la novedad que han tenido problemas en esto del apego seguro entonces están más inseguros quizás son chicos con un patrón de inhibición del comportamiento más tímidos estos chicos pueden ser después también tener una timidez importante pero la maestra por ejemplo también podría fijarse si hay una situación por ejemplo que lo ha puesto muy en como expuesto por ejemplo un chico que se hizo pis una vez y entonces la maestra lo retó o no la maestra alguien lo burló entonces ese chico pasó un bochorno que no se lo olvida más y lo tiene dentro de su mente como algo tan fuerte que no quiere volver a la escuela para afrontar esa semejante situación porque es un niño y no sabe cómo hacerlo o también obviamente cuando decimos esto de que por ahí hay chicos por ejemplo que tienen fallas en las habilidades sociales entonces les cuesta integrarse con el resto de los chicos entonces la verdad que en la escuela se aburren o chicos que son del espectro autista y entonces tienen como rechazo estar ahí porque no les gusta estar con otros chicos hay muchas razones por las cuales un chico puede rechazar ir a la escuela la persona que puede detectar esto es el psiquiatra infantil que tiene los elementos para poder hacer los diagnósticos diferenciales acerca de por qué un chico tiene ansiedad de separación es muy importante que sepan eso pero las maestras son muy valiosas para nosotros justamente porque ellas tienen están acostumbradas a saber qué es lo normal y lo que sale de la norma incluso ellas mismas muchas veces dicen a los padres bueno porque no le hacen un psicodiagnóstico pero es un problema cuando o sea digamos que con respecto al centro cita el camino es decir cómo llegan los chiquitos digamos es porque a veces las maestras ven cosas digamos que les llaman la atención y hablan con los padres o no sé o hablan con su superior adentro de la institución y de esa manera llegan es así muchísimas veces llegan por referencia de algún otro profesional a lo mejor un pediatra pero la mayoría de las veces llegan después de mucho tiempo de andar dando vueltas porque el tema es que el pediatra es el primero que ve a estos chicos y entonces muchas veces si el pediatra no está alert digamos no tiene conocimientos de esto quizás entonces no lo va a derivar y va a quedar como que es normal algo que a lo mejor no está siendo ya normal y por eso dilata un poco esos años tan fundamentales tan preciosos de que cuanto antes consultan es mejor digamos pero ahí quisiera hacer una pausa porque este porque creo que en este tema como en cualquier tema médico el tema de la prevención y el tema de los tiempos es central no solo por evitar el camino que tiene que recorrer el chiquito sino por lo que hace a su futuro exactamente cuanto ustedes antes pueden intervenir entonces bueno también les pedimos a los pediatras que no tomen con normalidad las cosas que quizás se merecen estudio y que a poquito con el avance que hay en la medicina lo que antes quizás incluso hace 10 años no era demasiado conocido hoy es más que conocido y eso implica la actualización de la información no solo de los clínicos y los pediatras sino de todos los agentes de la salud las psicólogas las psicólogas todos y los docentes hay algo por ahí importante decir ahí que sería que la verdad que en Argentina muchas veces los papás dan vueltas por muchos consultorios antes de llegar a la consulta especializada porque hay como también pasa en muchos otros países todavía como cierto prejuicio de ir al psiquiatra infantil y en realidad es la persona que puede detectar y diagnosticar bien y diferenciar estos trastornos y que pasa lo que pasa es que muchas veces en pediatría insistimos mucho nosotros desde pediatría infantil necesitan como formaciones específicas en relación con esto a pesar de que hay pediatras que tienen tanta experiencia que obviamente se dan cuenta perfectamente pero desde el cole o incluso de los pediatras muchas veces se dice bueno hagamos un psicodiagnóstico y los psicodiagnósticos no son diagnósticos médicos entonces muchas veces van directamente a psicólogas que obviamente pueden conocer bastante el tema de lo que podría ser miedo fobias y tratarlo desde ahí pero quizás no van a poder ver en el marco de qué se presenta ese trastorno de ansiedad es recontra importante saber que los trastornos de ansiedad no se presentan solos generalmente se presentan asociados a algo y cuando un niño empieza con trastornos de ansiedad de separación que es el primero eso augura eso como es un marcador de alarma de que a lo largo del tiempo en el seguimiento puede tener fobias específicas miedos específicos a cosas puede tener fobia social más adelante y de adulto puede tener trastorno de pánico y hasta depresión y otros trastornos o sea que es un precursor es como una perlita que nos dice a ver puede resolverse quizás normalmente quizás esto va a pasar pero puede ser la señal de que va a haber un camino hacia la ansiedad que ya está como facilitado quizás por el estrés temprano quizás porque hubo traumas quizás porque hubo un apego inseguro pero hay que intervenir tempranamente para que no haya complicaciones nada más bueno queremos ojalá esta información quede clara y no sé me encantaría poder tener como un póster gigante acá que diga prevención porque medicina la prevención es siempre la mejor opción la doctora es la fundadora y la directora del centro llamado CITA CITA se escribe C-I-T-A pero en realidad son varias T es un centro interdisciplinario que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento de determinados problemas de los niños que todavía no son muy conocidos quizás en nuestro país pero son de una frecuencia muy muy elevada a pesar de que esto acá no se conozca hace poquito creo que dos meses la doctora viene a representar a médica latina en Inglaterra acerca de una fue el mes en que se se habla y el mundo entero se reúne a hablar acerca de una patología que se llama síndrome de Tourette y queremos preguntarle doctora cuando leemos CITA y que tiene varias T estas T que que significan no le pide una pausa y volvemos bueno seguimos en Abriendo Caminos con la doctora Beatriz Moyano y vamos a entrar ahora sí en en este terreno que es el de hay problemas que no son digamos todavía tan conocidos acá pero que sí son muy frecuentes y que el lugar de referencia que tenemos en la Argentina para su tratamiento es el centro CITA dirigido por la doctora Beatriz Moyano y dijimos que CITA lleva varias T no es porque si cada T significa algo entonces le pedimos doctora que nos explique un poco qué significa cada T y si estas T están relacionadas y todo lo que hace al respecto la primera T es Tourette ahora podemos explicar trastorno por tics crónicos la segunda T es TOC trastorno obsesivo compulsivo la tercera T es TDAH las siglas en español de la ADHD que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad e impulsividad y la tercera T trastornos asociados es porque la complejidad de estos trastornos puede ser tal que asocien varios otros y clásicamente por ejemplo trastornos de ansiedad como hablábamos recién y otros trastornos como de aprendizaje trastornos del control de impulsos son todos trastornos que pueden verse en en una en una misma patología que puede llegar a aparecer como solamente tics o tics más TOC o tics más TOC más ADD y que generalmente cuando hay esas tics TOC ADD que es la tríada del Tourette digamos que son todos trastornos del neurodesarrollo generalmente asocian a eso muchos trastornos de ansiedad en la infancia por ejemplo la ansiedad de separación que le damos recién a veces los chicos capaz que vienen por eso primero por alguna fobia y después aparecen estos otros trastornos dicho sea de paso los chicos que tienen trastornos del neurodesarrollo suelen tener trastornos de ansiedad de la infancia y después tener todo lo demás también o sea que los trastornos de ansiedad en la infancia marcan que hay riesgo de otras patologías no es que siempre es así pero pero si lo marcan digamos tratando de para que pueda ser entendido por todos empezando como por lo más simple y quizás lo que es más visible digamos los tics muchas veces es muy común ver un chiquito que tiene tics y digamos desde ya si uno entra a cualquier escuela va a ver a varios chiquitos que tienen tics y bueno sabemos que 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 hay que prestarles atención a las tics ¿no? y queremos preguntar por qué y también queremos este que que su explicación sea para los que están vinculados con los niños y con las niñas y observan esos tics y ahí de vuelta son fundamentales las docentes también los padres porque hay un en esto si hay un desconocimiento enorme y también incluso creo que o sea me permito decirlo pero un desconocimiento profesional en el sentido de creer que los tics digamos tienen una causa psicológica y puede ser que esto haya sido tomado como una verdad hace no sé 5 o 10 años atrás pero el mundo ya no es el de hace 10 años se avanzó enormemente con las neurociencias y entonces esto implica que hay que actualizarse y es tan importante y le vamos a pedir que nos explique por qué es tan importante ¿qué es un tic? bueno un tic es un movimiento involuntario de cualquier del músculo de cualquier parte del cuerpo parpadeo mover la cabeza mover los brazos de una manera particular hacer gestos hacer muecas y también puede ser un sonido que se emite en forma involuntaria esos son los tics fónicos carraspeo tos nerviosa decir palabras fuera de contexto incluso decir malas palabras que no se quieren decir que eso se llama coprolalia y los tics en realidad son algo que tiene que ver con una parte del desarrollo de los chicos que podrían tener chicos normales incluso podrían tener transitoriamente tics y después más del 20% de los chicos tiene alguna vez algún tic por eso ¿en qué edad estamos hablando? estamos hablando desde los 2-3 años y antes de los 18 años como que ese sería el momento en que aparecen los tics y los trastornos por tics o sea que a partir del ingreso al jardín de infantes las maestras deberían saber que es un tic sí lo más frecuente es que los tics aparezcan en la edad escolar en los 7-8 años los tics motores y los fónicos a los 9 años o a veces juntos es raro que aparezcan antes pero puede ser el caso de que algunos chicos lo tengan a veces los tics pueden ser leves y otras veces pueden ser severos cuando son severos obviamente que todos se dan cuenta las maestras incluidas pero cuando son leves pueden pasar desapercibidos porque los chicos aprenden a suprimir los tics por un rato y después quizás los expresan más cuando llegan a la casa y es muy importante saber que hay un pico de tics que ocurre entre los 10 y los 12 años que es la etapa en que en el cerebro maduran los circuitos que tienen que ver con la formación de los hábitos motores de las habilidades motoras y que en ese momento los chicos que tienen tics y que en los cuales persisten que es cuando llamamos un trastorno por tics es cuando los tics persisten más allá de un año cuando los tics se sostienen en el tiempo cuando no es que fueron solo transitorios que hubo un parpadeo un carraspeo y se fueron para siempre sino cuando volvieron quizás si estuvieron presentes a los 2 3 años o a los 5 volvieron después y se instalaron por más de un año ahí es cuando hablamos de trastornos por tics crónicos y puede haber un trastorno por tics crónicos solamente con tics motores de movimientos o puede haberlo de tics fónicos solamente de ruiditos que se hacen con la garganta o con la nariz por ejemplo hacer un sniff o alguna incluso puedes escupir puede ser un tic hay muchos tics fónicos que uno no solo se imagina pero que también lo son hacer ruiditos hacer sonidos guturales yo decía esto puede pasar como a lo largo del tiempo que haya ese pico que después vayan bajando pero generalmente cuando persiste más de un año es cuando decimos que hay un trastorno por tics y cuando se combinan los tics motores y fónicos o sea hay de los dos y persiste más del año es cuando le llamamos trastorno de Tourette o antes llamamos síndrome de Gilles de la Tourette y lo más importante es que en el trastorno por Tourette no son solo tics y eso después vamos a hablarlo cuando vos te parís sí yo digamos quería preguntarle digamos quiere decir que como para dar pautas digamos de alarma es decir un chiquito que ya el promedio de edad está en los 7 8 años como mayor frecuencia y que presenta tics entonces a los padres digamos frente a eso tienen ¿qué es lo que tienen que hacer? decir bueno a ver esperemos que esto se pase preguntémoselo al pediatra aquí tienen que recurrir si es que tienen que bueno claramente por lo que acaba de decir tienen que recurrir porque por otro lado esa es una pregunta y por otro lado al chiquito que sufre esto esto es algo que el chiquito lo puede controlar le genera angustia ¿qué le pasa con respecto a los demás al tener esto? ¿cómo es? bueno la primera pregunta me decías era o sea ¿cuáles son los signos las pautas digamos de alarma que uno le puede dar a los padres o si es una docente la que lo detectó pero para los padres creo que es como evidente que cuando se presenta algo así ¿a dónde van? cuando a veces en los tics muchas veces los papás en nuestro medio hacen un circuito que lamentablemente los aleja de lo que debería lo que sería mejor para los chicos porque o sea está bien que vayan al pediatra mejor a un neuropediatra ¿no? porque conoce un poco la existencia de los tics pero también es muy importante saber que como el Tourette o los trastornos de tics muchas veces no vienen solo sino que se asocian a lo que yo contaba antes a problemas de atención problemas de conducta de aprendizaje a síntomas obsesivos compulsivos incluso a problemas en la escritura ansiedad y un montón de otras cosas es muy importante que vean también a un psiquiatra infantil tempranamente aunque haya pocos síntomas todavía puede ser que después nada más tenga tics el chico pero en el 90% de los casos los chicos que tienen Tourette tics motores y fónicos asocian combinan problemas de aprendizaje de conducta síntomas obsesivos síntomas de ansiedad que traen más problemas que los tics en sí mismos entonces si porque en nuestro medio generalmente muchas veces van al pediatra por ahí de ahí lo que suele pasar yo tengo muy estudiado investigado esto lo que hace que dilate el diagnóstico digamos definitivo de Tourette y las comorbilidades como le llamamos a eso que acompañan los tics entonces muchas veces van a psicólogos y en nuestro medio hay muchos psicólogos que no han tenido formación de neurociencia son contados o sea realmente por suerte esto está cambiando pero hasta hace pocos años generalmente la psicología tenía digamos no tenía una formación de la neurociencia entonces ¿qué pasa? muchas veces los psicólogos interpretaban los tics como un problema psicológico y en realidad trataban a los padres y a ese chico con terapias que eran de tipo psicoanalítico que pretendía ver si había conflictos y la verdad que no se trataba de esto ¿y qué pasaba? perdían bastante tiempo estos niños y estos padres porque empezaban a aparecer después problemas específicos como los tocs o los tics se acentuaban en vez de irse porque ese es el curso natural del Tourette y no habían estado en tratamientos específicos que existen hoy que tendrían que estar de la mano de la indicación de un psiquiatra de qué tipo de terapia funciona para esto porque sabemos muy bien que para estas cosas funciona mejor la terapia cognitiva conductual que la terapia clásica de juego en un niño ahora antes de entrar digamos en lo que es el tratamiento significa que cuando tenemos un chiquito que presenta tics y quizás acá más dirigido al sector profesional significa de algún modo que cuando usted doctora dice comorbilidades en un alto porcentaje corríjame por favor o sea los tics van o pueden estar asociados a las otras tests que estamos hablando exactamente las que hablábamos existen por lo tanto el estudio de un tic es relevante es muy importante sobre todo cuando hay tics motores y fónicos asociados porque eso implica que hay una afectación de estos circuitos de los hábitos del cerebro un poco mayor que cuando solamente hay tics motores por ejemplo esta combinación de tics motores y de ruiditos augura que por ahí en la adolescencia entre los 10 y los 12 años van a haber quizás más tics y más severos y que van a aparecer se van a expresar otros trastornos que también tienen relación con esos circuitos que producen los tics que son circuitos que tienen que ver con los tocs y con el déficit de atención es como que en el cerebro hay un entrecruzamiento digamos de las vías neuronales de los tics o de lo que es el programa motor con problemas en el comportamiento en el control de impulsos en el control de los pensamientos siempre hablando de chicos normales estamos hablando de chicos que no están psicóticos que no tienen porque hay una tendencia a confundir cuando un chico tiene por ejemplo síntomas obsesivos importantes pensar que esto es algo que remite a no estar en la realidad no, no, no estos chicos son chicos normales pero con el problema de tener en el 90% de los casos posibilidades de presentar asociados síntomas de problemas de atención problemas en la organización de su tarea fallas en lo que sería la agenda mental chicos que pierden cosas chicos que de entrada por ejemplo antes que los tics capaz presentan problemas con los pares porque son impulsivos los tocan tienen necesidad de tocarlos chicos que a veces no tienen habilidades sociales ese es otro tema que pasa en el tourette chicos que por ahí son más inocentes que no entienden los chistes chicos que a veces son cargados por los otros chicos no solo por los tics sino porque también tienen estas fallas sociales o por ahí porque son torpes motrizmente y por ahí no son buenos en el fútbol puede pasar digamos o sea que en el tourette puede darse es muy heterogéneo puede pasar que se tengan tics suaves y algunos síntomas obsesivos pero puede pasar que se tenga un tremendo toc y algunos tics ahora para que quede bien claro digamos y vamos a una pausa con esta última pregunta si cuál es la definición como para para decir este niño esta niña tiene un síndrome de tourette perfecto a la pausa y volvemos gracias bueno acá estamos de vuelta con la doctora Beatriz Moyano les recordamos para la gente que quiere consultarla a ella y a su equipo a la fundación cita los que tienen acceso a internet entran a facebook y ponen tourette argentina y van a poder contactarse con ella y con su equipo para los que no dispone de internet que sabemos que es la gran mayoría de la argentina marcan 011 el código de la ciudad 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 y el teléfono es 4803246 477 y le pedimos doctora que bueno nos explicó los tics y de alguna forma no sé si corresponde la forma de decirlo pero digamos como que son primos hermanos de las otras t entonces querríamos pedirle que nos diga cómo se define lo que es el síndrome de tourette cómo se define lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de déficit de atención en los niños perfecto cómo se define cada uno de ellos el síndrome de tourette o trastorno de tourette es la presencia de tics motores y fónicos a lo largo de más de un año a lo largo del tiempo tics que van cambiando de lugar y de severidad a lo largo del tiempo que tienen un pico en la adolescencia entre los 10 y los 12 o 14 años y que tienden a bajar en el 80% de los casos al llegar a la vida adulta el tourette no son solo tics suelen asociar tocs por ejemplo y trastorno por déficit de atención tocs tocs para la gente y ahora voy para lo que es tocs tocs es que en la mente de los niños porque estamos hablando el tocs en el tourette aparece muy tempranamente hay formas de tocs que aparecen en la edad adulta en el tourette aparecen que es el tocs obsesiones ideas imágenes intrusivas en la mente de los chicos que ellos mismos dicen me está pasando algo que me vienen a la mente cosas que no quiero pensar que algo malo le va a pasar a mi familia que por culpa mía va a haber un incendio que tengo que chequear todo el tiempo que no se me pierdan cosas que tengo que lavarme las manos muchas veces porque siento que estoy sucio que me dan asco las cosas y tengo que hacer un tic por ejemplo eso serían obsesiones y compulsiones la presencia de compulsiones que es tener que hacer esas cosas que la mente te pide ejemplo tengo la obsesión de que las manos están sucias como lo pasan muchos nenes con tics se tienen que ir a lavar una y mil veces y a veces hasta se lavan con detergente y hasta con lavandina se puede llegar a querer lavar una persona con un TOC muy severo digamos en el Tourette y estamos hablando perdón perdón que la interruba pero estamos hablando de chiquitos de queda estamos hablando de chicos que pueden presentar síntomas obsesivos desde los nueve años o incluso antes a veces estos mismos chicos que después aparecen en la pubertad en la pubertad es la edad donde aparece el TOC en el Tourette pero capaz que antes eran chicos que en el jardín de infantes esto de los precursores no se querían manchar las manos por ejemplo no querían hacer caca en la pelela y pedían el pañal son como signos precursores que uno cuando va para atrás en el tiempo se da cuenta que habían empezado antes nenes que tenían esta cuestión de que por ejemplo no querían usar la ropa distinta sino siempre querían usar la misma ropa para que no se gaste son como precursores pero los síntomas floridos de TOC aparecen en la pubertad en general cuando hablamos de Tourette ya digo porque hay un TOC que aparece en la edad adulta son parecidos pero lo que pasa es que el TOC de los niños es más de actos repetitivos repetir conductas prender y apagar la luz subir y bajar un número de veces que si no lo hago me siento incómodo por ejemplo estar como necesitando por ejemplo salir de una habitación mirando determinado objeto y sentir que lo tiene que hacer a un punto que se detiene horas es decir que si un chiquito por ejemplo de 6 años que ingresa a primer grado presenta TICS uno debería tomarlo como un signo del alma como un indicador que cuidado porque esto puede estar asociado por ejemplo a un trastorno obsesivo compulsivo o alguna de las otras TICS que usted nos está hablando sería más esperable en ese chico que aparezca de hecho en más de la mitad de los chicos que tienen TICS motores sifónicos aparecen síntomas obsesivos y compulsivos a veces leves o a veces severos y a lo mejor en la pubertura o sea es una señal de alarma para que cuando se tiene TICS decimos no son sólo TICS el TICS porque puede haber TOC también y después puede haber también déficit de atención y ahora vamos a vamos a esto también de lo que es déficit de atención que es algo que y también que me gustaría que además de la explicación médica le den un mensaje muy claro a las docentes porque con esto y también con el síndrome de Tourette creo que muchas veces por una cuestión de falta de información se dice que son chicos que se portan mal y está muy lejano de esto los chicos con déficit de atención con hiperactividad e impulsividad ¿qué es? es un trastorno del neurodesarrollo que tiene que ver con presentar niveles inadecuados de impulsividad de hiperactividad son chicos hiperactivos impulsivos que interrumpen que hablan sobre el otro que agarran las cosas del otro que tocan a las personas que no se quedan quietos que hablan en clase que pierden cosas por la desatención que nunca tienen las cosas digamos en orden que tardan en estar listos para ir a la escuela que además en la clase por ahí las carpetas llegan incompletas que necesitan una tutoría permanente que funcionan en el uno a uno pero que no funcionan en el conjunto porque su tiempo de atención es muy breve y todo esto ocurre tempranamente hablando del tureto ocurre antes capaz que los tics y este trastorno persiste en el tiempo generalmente capaz que se va a la hiperactividad pero sigue persistiendo el problema de impulsividad ya hasta de adultos y sigue persistiendo el problema de la falta de función ejecutiva es como que les falta una secretaria una agenda y estos chicos tienen problemas de aprendizaje y de conducta para las maestras un chiquito que tiene un problema de impulsividad no es un chico traveso es un chico que le puede estar pasando algo seguramente los mismos chicos que les pasa esto justamente son chicos a los cuales la autoestima se les cae muy tempranamente porque los viven retando los viven poniendo en evidencia y ellos es verdad hacen estas cosas pero no es que lo hacen de maleducados ni es que sus papás no lo educaron sino que no pueden controlar esos niveles de impulsividad que les viene desde la cuna o sea no se lo tienen como desde su temperamento y por eso es tan difícil a veces que comprendan los docentes excepto aquellos que ya tienen una formación en respecto a esto y por eso hacemos muchas veces una intervención desde el equipo de psiquiatría y con los terapeutas especializados en esto en ir a la escuela y contarles este chico va a aprender mejor de esta manera sentándolo adelante haciéndole frases cortas dejándole que dé un examen oral y no escrito porque por ahí va a tardar más es muy importante esos acomodamientos escolares y en la casa que hacemos con los chicos con cada una de estas problemáticas y doctora con los minutos que nos quedan o sea digamos en cuanto a lo que hace la parte de lo que significa el tratamiento y las posibilidades de tratamiento actualmente que sé que son muy distintas a lo que pasaba hace un tiempo actualmente digamos esto se cura no se cura y si digamos se cura de qué manera se debe hacerlo actualmente los tics suelen bajar cuando llega a la edad adulta en un 80% de los casos o sea que van pasando cuando están en el peor momento es cuando más requieren la atención 10-12 años entonces ahí se tratan con terapias específicas que no son terapias cualquiera que son la terapia cognitiva conductual hay terapias para sacar los tics que se llaman reversión de hábitos y hay terapias para sacar los TOCs para curar para manejar los TOCs que se llama exposición y prevención de respuesta hay evidencia de eficacia yo trabajo haciendo las guías de tratamiento en Argentina en español para estos trastornos porque no hay mucha información que no esté en inglés y esto atrasa a los profesionales de nuestro país entonces en esas guías es mi obsesión hacerlas con palabras simples y llegar a la comunidad para que tengan ahí el acceso a cómo tratar a estos chicos y son estas terapias las que tienen evidencia de eficacia acá en Europa en Estados Unidos en el mundo hay acuerdos entre todos los expertos y por último el déficit de atención tiene un tratamiento que también es multimodal donde ¿qué se hace? una orientación a los padres trabajamos muy cerca y orientación a los maestros acerca de cómo manejar el problema de conducta desafiante cómo manejar que estos chicos aprendan a esperar cómo incluso tiene que ver con premiar cuando toleran y con de alguna manera sacarle ciertos ciertos premios cuando insisten en algunas conductas que son muy disruptivas y hay una también una pregunta que quiero hacerle y que se ve que todavía hay una gran resistencia a lo que es o un gran miedo digamos a lo que es la utilización de la medicación y sabemos que usted es una gran terapéutica pero además es una gran psiquiatra infantil digamos y que digamos en la actualidad sabemos que todo esto tiene un fundamento en las neurociencias y que si uno mira las imágenes se observan determinadas cosas entonces ¿qué nos puede decir o qué les puedes decir respecto a la medicación a los padres a su uso a sus beneficios? Digo en manos expertas un psiquiatra infantil conoce perfectamente cuáles son las indicaciones y cuándo se medica y cuándo no se medican estos trastornos los tics en un 70% de los casos no requieren medicación sino trabajar con el entorno con los padres acomodando la escuela y con terapias específicas como las que dije pero hay momentos en que los tics pueden ser tan severos que van a ser beneficiados los tics van a beneficiar y los adultos también de la medicación que es para tics en la dosis correcta por parte del especialista porque si sostenemos ese remedio mucho tiempo a veces producimos más problemas que no en las dosis suficientes pero no excesivas y para el TOC también es un trastorno y el déficit de atención son tres trastornos en los cuales la medicación tiene un lugar muy importante en los casos severos a veces rescata a los chicos de repetir un año de estar fuera del sistema de desescolarizarse y en el déficit de atención eso es muy claro las investigaciones demuestran que a veces aunque sean intervenciones psicoterapéuticas la medicación tiene un lugar importante ahora tiene que haber un estricto diagnóstico y saber qué no es déficit de atención y en el TOC la terapia es exponerse a la obsesión y no hacer los rituales y eso lo hace el terapeuta cognitivo-conductual paso a paso en una relación con los chicos lo mismo que para los TIC exponerse a ganas de tener el TIC y no hacer esa conducta o hacer un acto que no te deja hacer el TIC ejemplo si tengo ganas de hacer así y siento una sensación acá tratar de hacer una conducta incompatible con ese TIC por ejemplo llevando el mentón al pecho para un TIC de cabeceo y parece increíble pero eso funciona hemos sacado TIC muy feos y sin necesidad de medicación en muchos casos bueno se nos acaba del tiempo le agradecemos enormemente doctora bueno le recordamos a todos los que quieran y necesiten tomar contacto con la doctora Beatriz Moyano Facebook Tourette Argentina o 4803 2477 esta entrevista estará en internet disponible para todos les agradecemos muchísimo ojalá haya sido útil y que tengan un muy buen día gracias